La mañana de este martes 2 de marzo, la Policía Nacional del Ecuador conmemoró los 83 años de profesionalización y 175 años de vida institucional. Este acto se llevó a cabo en el marco de una ceremonia cívico-policial que se desarrolló en el Salón Múltiple de la Gobernación de la Provincia del Cañar. La creación de la Policía Nacional del Ecuador hace 83 años, específicamente el 2 de marzo de 1938, por el entonces presidente de la República, don Alberto Enríquez Gallo, es uno de esos hechos. A lo largo de los últimos ocho siglos, nuestro país ha evolucionado enormemente. Para la Policía Nacional del Ecuador, ello ha significado estar siempre dispuesto a los desafíos propios de cada época y también a los emergentes. Las diferentes etapas de la trayectoria patria, y no solo la actual, que nos parece tan demandante, ha implicado grandes retos. Algunos muy distintos a los contingentes, pero en su momento igual de relevantes, y a los que siempre hemos sabido responder. La historia ha sido acuerda. El gobernador Hernán Crespo Verdugo, durante su discurso, dijo que el Gobierno Nacional ha fortalecido el trabajo operativo, tecnológico y estratégico de la Policía Nacional, que orgullosamente se encuentra convertida en una institución líder indiscutida en el contexto nacional. Forga a la Policía Nacional, la protección de los derechos, de las libertades y de las garantías de los ciudadanos. Automandato, complejo mandato, que se resume en definitiva en mantener la paz social. Esa es la función fundamental de la Policía Nacional. Y para eso necesita de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de recursos económicos, pero sobre todo mantener lo que ha sido la impronta. Dentro del solemne evento se realizó el reconocimiento a alcaldes de los cantones Azogues, La Troncal y Biblián, por el apoyo en el trabajo de la institución del orden. La concurrencia de los alcaldes en este aniversario evidencia la natural vinculación que existe entre la Policía Nacional y los municipios. Especial importancia merece para nuestra institución el trabajo permanente e integrado que se realiza diariamente con los gobiernos locales en temas de seguridad ciudadana, en labores de prevención social, en temas de control del espacio público y situacional, en las cuales las municipalidades tienen mucho que aportar. Romel Sarmiento, alcalde del cantón Azogues, Romulo Alcibar, alcalde del cantón La Troncal, y Guillermo Espinosa, alcalde del cantón Biblián. Gracias por su entrega permanente. Finalmente se reconoció a varios excomandantes de la subzona Cañar de Policía. Me siento muy eufórico, me siento muy contento, muy alegre que nuestros compañeros que al momento se encuentran en esta provincia nos han hecho este reconocimiento a nuestra labor de muchos años. Yo a la provincia de Cañar le quiero mucho porque fue mi última unidad operativa a la que yo estuve aquí. Me siento, como les dije, alegre, contento, y espero que estos reconocimientos que se dan, no sea solamente por esta vez, sino sea siempre, porque nosotros hemos dejado parte de nuestra vida en los lugares donde hemos trabajado. Más que un agradecimiento a mi querida institución, pienso que es el reconocimiento a cada uno de los policías que en su momento servimos, sirven, y seguiremos sirviendo a las diferentes localidades de nuestro territorio. Ese es el juramento que en algún momento cada uno de nosotros lo hicimos y que se sintetiza en el respeto a las leyes y reglamentos institucionales. Nosotros, como excomandantes en este caso específico, pusimos todo lo que teníamos que haber puesto en su momento para que la institución, en este caso la Policía Nacional, siempre esté en el sitio al que se merece. También es importante señalar que la Policía Nacional, al ser una institución permanente en defensa de la seguridad ciudadana, no cumple esta función únicamente con sus miembros. Es importantísimo también contar con la colaboración ciudadana y con las autoridades, en este caso, tanto del gobierno central como de las diferentes localidades. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.